Miren lo que ocurrió hace apenas unas horas en el municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos. Resulta que desde ayer por la tarde, autoridades federales y también del estado aseguraron cuatro aserraderos, armaron un operativo para detener a los talamontes que han devastado el bosque en esta localidad y pues bueno, dieron con cuatro aserraderos clandestinos, obviamente ilegales, armaron el operativo en el que participó la Secretaría de la Defensa, la Guardia Militar de López, la Fiscalía de Morelos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Estatal de Seguridad. Entonces pues llegaron hasta allá aproximadamente 300 efectivos que se desplegaron en los puntos ubicados sobre el libramiento de Huitzilac, donde aseguraron estos aserraderos completos y uno más que apenas estaban como tratando de armar. El resultado de este operativo se logró decomisar una cantidad enorme de madera, maquinaria, sierras, herramientas, vehículos robados y remarcados, así como camiones y camionetas cargados con madera para ya estar puesta a la venta para su distribución. Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal mientras continuaron con el despliegue en la zona, pero resulta que además de esto hubo detención de personas, de delincuentes que participan en este delito de la tala clandestina, pero pues salió la base social. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos en aquel, pues no sé, tan triste artículo en el que se mencionaba cómo la base social a veces obligada y muchas veces por convicción participan en la contención de las autoridades para que los delincuentes puedan librarla? Bueno, pues eso pasó el día de hoy y salieron los pobladores de este municipio de Huitzilac a quemar vehículos, a bloquear la carretera, a provocar caos. Esa es la base social que está defendiendo a los salamontes, a los que están acabando con los bosques y obviamente pues se arma el operativo. Ah, es que ellos, les decía, estaban peleando que liberaran a las personas que habían detenido. ¿Cómo? Es un delito muy grave, son delitos ambientales, los bosques están acabándose en el país y resulta que la base social va y defiende a los delincuentes. Ahora, hay que entender que pues para ellos es bien fácil movilizar a la población porque al final o la tienen amenazada o forma parte del negocio ilícito. ¿Cuánta gente participará de los negocios ilícitos como este, como la tala clandestina? Entonces, los tienen bien maiseados, están bajo su control, algunos lo hacen muy convencidos, algunos porque no tienen otra opción, porque no les queda de otra, no hay trabajos, en fin, como sea. Pero el caso es que salen y defienden a los delincuentes. Por ahí blindaron la Ciudad de México. El delincuente Omar García Jafush dijo que estaban atentos por si lo que estaba ocurriendo en Huitzilac se trasladaba a la alcaldía que estaba pegada, es Tlalpan, me parece, ¿no? A la alcaldía de Tlalpan que está pegada ahí y que estaban pendientes por si había más violencia. Pero esto fue lo que ocurrió el día de hoy, esta quema de vehículos, estos bloqueos, la movilización de las bases por detener a los talamontes en el municipio de Huitzilac. Les dejo algunos de los videos que compartió la gente a través de sus redes. Tochle el híll�as. Tochle el híbrто. Tochle el híbrто. Tochle el híbrto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.